Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. El sismo del 19 de septiembre movió, rompió, conmovió y unió también al Estado de Morelos. ¿Cómo vamos a salir de esa situación? ¿Cuántos damnificados tenemos? ¿Cuántas casas hay que reconstruir? ¿Cómo y con qué se va a reconstruir? Me da mucho gusto recibir en el estudio a nuestros dos invitados. Blanca Almazo, Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Morelos. Blanca, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Gina por la invitación. Nos acompaña también Alexis Ayala, él es el coordinador operativo del órgano descentralizado que es Unidos por Morelos. Muchas gracias Gina por la oportunidad. Bueno, pues la gran pregunta, tengo varias, pero la gran pregunta es, bueno, ¿cuántas viviendas se dañaron? ¿Ya tenemos ese censo? Sí, tenemos un diagnóstico que compartiéndote cómo resultó, después del acontecimiento del 19 de septiembre, como tú sabes, el gobernador Graco Ramírez dio la instrucción al gabinete y al gabinete ampliado, es decir, a los secretarios, secretarias, subsecretarios y directores generales, para poder estar en un municipio de los 33 municipios que tenemos. Cada uno fue designado a un municipio y tuvieron que vivir ahí prácticamente. Sí, estuvimos como delegados en cada uno de esos municipios, como encargados, primero en la fase de la emergencia, por supuesto, apoyando, coadyuvando también con el municipio, con las autoridades locales, para poder asistir y estar presentes en lo que significaba esa fase de emergencia y que ya se ha hablado de lo mismo. Pero algo muy importante era saber cuánta población había sido afectada, cuántas familias habían sido afectadas, es decir, cuántas familias habían perdido su vivienda. Y bueno, en esa tarea tan importante, como Secretaría de Desarrollo Social, nos tocó coordinar a todos nuestros enlaces, a todos nuestros compañeros y compañeras del gobierno, para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, que es la CEDATU y que es la instancia oficial para levantar, o para que en ese momento se levantara el censo. El primer censo, ¿no? El primer censo. Con el Fondo Nacional de Desastres. Sí, el censo que nos permitiría saber cuál era el monto que estaríamos nosotros solicitando como gobierno del Estado a la federación a través del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEL. Ahora, el FONDEL realiza un censo apoyado, por supuesto, con las autoridades del Estado de Morelos. Así es. El primer censo, ¿qué arroja CEDATU y el FONDEL? ¿Cuántas viviendas totalmente dañadas fueron? Primero decirte que una vez que se inicia este censo por parte de CEDATU, que le llamamos el censo oficial, también por nuestra parte como gobierno del Estado, teníamos muy claro que habría que identificar familias que probablemente no iban a caber en las reglas de operación para el acceso de este apoyo, de este fondo. Entonces, hicimos un censo complementario que iba a permitir dar un diagnóstico más acercado a lo que previamente ya habíamos visto en territorio. Son alrededor de 23,800 viviendas que sufren daños en el Estado de Morelos. Blanca, 23,800 viviendas. Pero, ¿el censo del FONDEL se hizo por predio o se hizo por familia, por vivienda? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo empatamos estos dos censos? Sí, en el momento en que se realiza el censo, como te mencionaba, fuimos acompañados y coordinados entre la federación, el gobierno del Estado y las autoridades municipales. Y con ello poder tener mayor certeza y validez de lo que se estaba levantando. Aunque la CEDATU y las reglas para acceder a este fondo de desastre son muy claras y ya están escritas. Es decir, se tenía que acreditar la propiedad de la vivienda que había sido dañada. En este caso, FONDEL podría solamente apoyar, tú sabes que aquí en Morelos, las características de una familia a veces son que en un mismo predio viven más de una familia. Vive la mamá, el papá, los hijos con sus propias familias, pero a través del FONDEL no iban a poder ser reconocidas. Eso ya lo veníamos previendo gobierno del Estado y en este censo complementario que llevábamos a la par, nosotros estábamos tomando el registro de estas familias que muy probablemente no iban a ser reconocidas por el FONDEL. Fue una previsión muy importante, lo que nos permitió tener un diagnóstico también más claro del número de familias afectadas por el sismo. ¿El número de familias afectadas que plantea FONDEL es cuánto? 15,801 viviendas que reconoce. ¿Dañadas? Sí. ¿Totalmente? Totalmente. ¿Y lo que reconoce el FONDEL Unidos por Morelos? Reconoce 23,800 viviendas aproximadamente. Bien. ¿Cómo hemos comenzado esta reconstrucción, Alexis? Partiendo de este censo complementario, Gina, que bien nos comparte nuestra Secretaria de Desarrollo Social, realmente nos sirvió de base. Si no tuviéramos estos datos, este diagnóstico, esta decisión del gobernador de crear este órgano para atender todo lo que quedó fuera del FONDEL no hubiera sido posible. Ese esfuerzo de todos los enlaces del gobierno desplegados en los diferentes municipios de Morelos nos permitía tener ya claro qué tenía FONDEL y qué estaba dentro de nuestra plataforma estatal sin estar a la espera de lo que FONDEL reconociera. Es ahí donde partimos y nosotros al irse FONDEL, al cerrar ya ese primer censo, todos seguimos continuando con todas las viviendas que por algo no habían estado o por los lineamientos habían quedado fuera del FONDEL. Ahí es donde empezamos este programa Unidos por Morelos. La declaración y el fundamento que siempre se ha dicho es que el órgano ha sido creado para poder atender todo lo que quedó fuera del FONDEL para que ninguna vivienda... Que fue bastante. Que fue bastante y que hoy en día a tres meses ya siguen surgiendo casos que por algo no se han acercado todavía las autoridades y que también tenemos que darles una respuesta solidaria a ellos. Es a partir de ese momento donde nos proponemos crear y empezar un proceso de credencialización. Hay que recordar, el censo FONDEL al cerrar termina y no vuelve hasta que ya dictamina qué va a ayudar y qué no. Un proceso de credencialización. Yo quisiera saber si va a ser el mismo tipo que se utilizó en el FONDEL, porque el CEDATO ha tenido problemas muy graves con este asunto de la credencialización, pero si nos permiten, vamos a hacer una pausa. Regresamos. A ver, Alexis, secretaria, nos hablaban de un proceso entonces de credencialización y yo comentaba que el CEDATO ha tenido problemas muy graves en varios estados del país por el tema de las tarjetas. ¿Diferencia entre este sistema de las tarjetas y lo que le están llamando ustedes credencialización? Nosotros le llamamos así credencial precisamente para... Pero son tarjetas. Son credenciales más que tarjeta porque la tarjeta bancaria tiene la posibilidad de que el ciudadano pueda acudir a un cajero y disponer en efectivo del dinero. Los apoyos de Unidos por Morelos no es líquido, es en especie. Los únicos apoyos que estamos dando en daños parciales son en material de construcción, así es. Y el daño total, siempre y cuando sea dictaminado correctamente y avalado un expediente necesario, va a ser apoyado por medio de las diversas fundaciones que ha llegado a Morelos. Pero el Fondo Unidos por Morelos no da en económico apoyo. Ok, no es dinero en efectivo. Así es. Ahora, ¿apoyado por fundaciones cómo? ¿Quién va a construir? A ver, me dan un millar de tabiques y qué hago yo con eso. ¿Quién me va a decir cómo construyo? ¿Quién me va a decir cómo hacerle para que no se vuelva a caer? ¿Lo tiene ya diseñado? Existen dos tipos de caminos. El daño total, que es cuando realmente el ciudadano tiene hoy ya su predio que tuvo que derrumbar su vivienda porque el daño era estructural y no podía seguir de pie. Y en ese esquema, a través de las diversas demoliciones que han existido, algunas por Sedatu cuando es el folio Fonden y las que están fuera de Fonden por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, han dejado ya limpio y listo el predio para poder construir. ¿Qué están proponiendo las fundaciones? Diversas fundaciones que han llegado a Morelos y se han distribuido ordenadamente para que no choquen una con otra y cada una tenga claro qué municipios les va a tocar atender. Las fundaciones proponen firmar un convenio con los ciudadanos. El daño total, el monto máximo de apoyo que un ciudadano puede recibir son 120 mil pesos. ¿Por parte de Unidos por Morelos? Por parte de Fonden y de Unidos por Morelos. ¿Se juntan 120 mil pesos de Unidos por Morelos y 120 mil de Fonden? Es la misma cuantía. Aquí hay que explicar muy bien la diferencia entre Fonden, los beneficiarios de Fonden y los beneficiarios de Unidos por Morelos. Es decir, todos aquellos que en el censo obtuvieron un folio por parte de la federación, tienen acceso a estos recursos. Es decir, por pérdida total, porque su casa se colapsó, van a acceder a 120 mil pesos. Todos aquellos que sufrieron un daño parcial, como al final se catalogó porque existía daño menor y parcial, para Fonden van a recibir 15 mil pesos. Pero este recurso que llega en estas tarjetas... ¿Llega en especie? No. Para Fonden el recurso va a ser en estas tarjetas, que ha entregado ahora la federación a través de Bansefe. Estas tarjetas, el usuario, el beneficiario o beneficiaria, va a poder, que es lo que comentaba Alexis, va a poder ir a un cajero y disponer de este recurso. ¿Cuál es la diferencia con Unidos por Morelos de todos aquellos afectados que no fueron reconocidos por Fonden? Para el daño total, también va a tener la opción de los 120 mil pesos para su vivienda, con un plus... Perdón, ¿hay la posibilidad de que algunos damnificados reciban doble? No. No. Exacto. Eso hay que dejarlo muy claro también. Muy claro. Unos son apoyados los que en su momento están reconocidos por Fonden. Por Fonden no serán apoyados por Unidos por Morelos. No serán apoyados por Unidos por Morelos. De acuerdo, queda claro. Y los de Unidos por Morelos también tienen la misma oportunidad de 120 mil pesos por vivienda, totalmente dañada o colapsada o... ¿Y 15 mil pesos con daños parciales? Son tres tipos de paquetes que ahorita Alexis puede explicar muy bien para el daño parcial. No puede haber momento y circunstancia que nos dé que un ciudadano reciba los dos apoyos. Es un esquema de apoyo. O uno el otro. Porque se elaboró una gran plataforma en donde se permite tener bien identificado a los ciudadanos con folio Fonden y a los que son netamente de Unidos por Morelos. Los daños parciales en Unidos por Morelos se están atendiendo en tres paquetes. Se les llamaron y se les dieron en lugar de decir dinero por puntos de 5 mil, 10 mil y 15 mil puntos. Es el paquete azul, el amarillo y el morado. Y esos en daños parciales, dependiendo al daño que tuvo su vivienda, la coordinación técnica a través de este censo estatal... A ver, puntos. El equivalente en puntos en dinero, ¿cuánto es? Es lo mismo, 5 mil pesos y 5 mil puntos. 5 mil pesos son 5 mil pesos de material. De acuerdo. Y dependiendo al daño que la vivienda presenta, es el color que reciben este apoyo parcial. Que ya están marcadas, ya las hemos visto. Para eso era muy importante este censo estatal, donde todos los enlaces íbamos cuantificando en fotos el tipo de daño estructural que tuvo la vivienda. Es de 5 mil a cuánto, a 15 mil? A 15 mil. Bien. Ahora, la vigencia de esta credencialización, ¿cuál es? La credencialización ya empezó, no ha parado. La intención era dar una primera respuesta tangible, material a la ciudadanía, porque había habido ya muchas visitas a sus viviendas para corroborar datos, para certificar y volver a tomar fotografías, pero no les decíamos nada más a los ciudadanos. Los ciudadanos, al tener este plástico, esta credencial, les garantizamos ya una respuesta a la espera de la llegada del Fonden. ¿Hay un plazo para que reciban estos materiales y hay un plazo para que se comience la reconstrucción de sus hogares? Porque son muchos. Sí, se tienen metas planteadas, afortunadamente el trabajo que se tiene por cada uno de los delegados y delegadas en los municipios nos permite avanzar muy rápido, inclusive más rápido que la propia federación con la entrega de los recursos de Fonden, pues es también darle mayor certeza a todos aquellos que han sufrido, ya que pues siguen ellos esperando siempre la respuesta del apoyo que van a tener. A ver, una pregunta más, ¿este apoyo que da Unidos por Morelos lo va a dar por predio o lo va a dar por familia? Que volvemos al mismo tema. De repente tres o cuatro familias habitaban un mismo predio. ¿Cómo lo resuelven esto? Se va a resolver. ¿Cómo? Se va a resolver. Se resuelve, pero ¿cómo? Realmente esa es una de las principales razones por la que surge este órgano de Unidos por Morelos. ¿Por qué? Porque Fonden, como bien lo decías Gina, llegó y en ese predio de cuatro viviendas solo dio un folio. Un predio, sí. Solo reconoce un apoyo. Los otros tres, las otras tres casas que dentro de ese mismo predio existían, el órgano Unidos por Morelos las está tomando para que nosotros, lo que Fonden no ayudó, nosotros le podamos apoyar a esas tres viviendas en su propia edificación de su vivienda y puedan los cuatro tener un esquema de apoyo. El Fonden no lo hizo, pero nosotros sí. Nosotros por eso estamos en un mecanismo y en reglas de operación que tenemos. La facultad y la posibilidad de que cada ciudadano con testimonios de vecinos, con propias autoridades auxiliares como son los ayudantes municipales, puedan ellos corroborar quién vivía en cada casa y poder dar fe de ello y nosotros poderles dar este esquema de apoyo. Bien, otra pregunta. ¿De cuánto dinero estamos hablando que se necesita para comprar materiales, para apoyar a la gente y de dónde va a venir este dinero? Pero si me lo permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos. ¡Gracias! A ver, Blanca, secretaria de CEDESO, nos dabas una cifra de 23,800 viviendas dañadas, 15,800 se ha hecho cargo Sedatu de ellas, bueno, están censadas con Sedatu y quedan como 8,500 en Morelos. ¿De dónde salen los fondos para esta reconstrucción, que es una cantidad de viviendas fuerte, grande? Bueno, primero comentarte que son alrededor de 1,700 millones los que se requieren para el tema de la reconstrucción en el rubro de vivienda y ¿de dónde van a provenir los recursos? ¿Las escuelas y los hospitales? No, bueno, entre escuelas, el tema de patrimonio culturales, hospitales, etcétera. Por partes, ¿de dónde viene el dinero? De entrada, sabes, como se ha dicho, la reorientación de recursos, como por ejemplo el tema del Morebus, que son 500 millones que se van a reorientar, precisamente para todo el gasto de la reconstrucción en Morelos. Por supuesto, un crédito aprobado por el Congreso del Estado, donde da el instrumento de bono cero. ¿Era 1,500, no? Sí, a través de un crédito de 1,700 millones también. Y con ello, bueno, además de atenderse todos los rubros que sufrieron afectación en el sismo, el tema de la vivienda, también compartirte que, aunque la federación reconoce 15,801 vivienda, el 25% de ese total que se aportará para esas 15,000 reconocidas, el gobierno del Estado también aporta ese recurso. Es decir, de la federación son 75% del gran total y 25% el gobierno del Estado. De lo que, perdón, entre comillas, ese dato se está haciendo cargo. Es correcto. Es decir, hay un porcentaje de ahí que nosotras aportan. ¿Cuál es el que da el gobierno del Estado? 25% del gran total. Y, por supuesto, Unidos por Morelos, se absorbe 100% con recurso estatal. Una cantidad fuerte, considerable. Son como 2,200 millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente, pero son cifras que hoy en día todavía en un gran esfuerzo se están reasignando, se están reagrupando y que la Secretaría de Hacienda está trabajando en ello. ¿Unidos por Morelos ya comenzó a distribuir material para las casas o todavía no? Al día de hoy tenemos ya la cobertura total en los 33 municipios. Los 33 municipios tienen abiertos estos centros de distribución, que es donde el ciudadano, después de haberse ido a credencializar, hoy en día acude simplemente a canjear su paquete de apoyo en los tres niveles ya comentados. ¿En negocios locales donde se vende material o en dónde? Todo este esfuerzo, precisamente siguiendo una instrucción del gobernador, fuera que se consideraran las casas de materiales de todas las regiones de Morelos, para no gastar en fletes ni en traslados, reactivar la economía de manera local. Y cada casa de material de todas las regiones nos está ayudando a suministrar el material necesario que se está día con día moviendo para ayudar a los ciudadanos. Bien, en este tema, por supuesto, que una de las grandes preguntas es la transparencia. Así es. ¿Cómo se garantiza la transparencia de este impresionante ejercicio que está haciendo el gobierno del Estado? Dentro del comité de Unidos por Morelos, como un órgano descentralizado, lo que también tiene son subcomités. Y uno de los subcomités más importantes es el tema de la transparencia. Por supuesto, en donde se tienen que rendir cuentas de cuáles son las fundaciones que, por ejemplo, que mencionaba ya Alexis y cómo están participando. Está integrado este subcomité por la sociedad civil, por académicos, que van a dar cuenta de cómo se está ejerciendo este recurso, cómo se está integrando este padrón único de beneficiarios. Es decir, que no haya lugar a que se pueda pensar en que puedan utilizarse estos recursos o este órgano descentralizado. Que no haya mal uso, pues. Así es. Que no haya mal uso. Ni desvíos, que no se lleven para otro lado. Y que no nos autocalifiquemos probablemente nosotros como gobierno, sino que esté la sociedad civil y asociaciones y, por supuesto, académicos que están ampliamente reconocidos en este proceso. Inclusive la Comisión Estatal de Evaluación, la CUEVAL, que ya tiene un reconocimiento muy importante en el estado. No va a haber moche, no va a haber moche para los que estén en la lista de proveedores. Pues, se va a vigilar eso. Claro, se va a vigilar eso. Se va a vigilar eso. Y, por supuesto, siguiendo los procesos que se tienen en el gobierno para la contratación de dichas empresas, que a través de las fundaciones van a estar apoyando. Este gobierno prácticamente está ya casi en su etapa final y esto se va a construir en fases. ¿Vamos a alcanzar a terminar de ver la reconstrucción o cómo va a ser? Estamos planteando no más de un proceso de cuatro meses. O sea, de aquí al primer trimestre del próximo año tendríamos que tener la mayoría de los rubros de la reconstrucción a un casi 100%. Hablando en el tema de la vivienda, todas las casas con daño total que opten por el camino de la fundación van a ser construidas sus viviendas en no más de cinco semanas. O sea, es un tiempo muy rápido que nos da el poder tener otra vez ya la vivienda de vuelta, siempre y cuando así el ciudadano lo requiera y tome esta decisión. Porque hemos visualizado que también hay un gran reto. La Sedatu está entregando solo una parte del total al ciudadano. De sus 120 mil pesos solo le están dando 30 mil. Poco, poco y en partes. Se los van a dar en cuatro partes. No te alcanza. Y por eso queremos que el ciudadano voltee a ver el camino de las fundaciones para ver más rápida su construcción. Fundaciones y la autoconstrucción, ¿dónde queda? ¿También va a trabajar con la fundación o cómo? Sí, hay también dentro de estas fundaciones una fundación en específico que es la Fundación OFAQUIM, que ya tiene un trabajo, digamos, territorial, tiene un trabajo comunitario con la zona sobre todo de Los Altos y que va también a aplicar este concepto de la autoconstrucción. ¿Se va a contratar mano de obra local? Todas las fundaciones van a contratar la mano de obra local. Local, aparte de la autoconstrucción para quien haya perdido su vivienda. Sí, no una autoconstrucción tal vez como se había hecho en el pasado, que había tenido justo estas estructuras en las viviendas que provocaron que colapsaran. Claro, se cayeran. Se cayeran. Entonces sí va a haber una asistencia técnica. Una asesoría importantísima. Y como ya lo mencionaba Alexis, pues se va a cuidar mucho el tema de sus fachadas, de la arquitectura que tenemos en estos pueblos originarios. En el caso de mujeres, mujeres solas que no puedan entrar a la autoconstrucción, ¿cómo va a funcionar? Ese esquema es cuando de todo el paquete completo la fundación lo haría. La fundación, aparte de poner al técnico, al maestro, al supervisor de la obra, contrata al personal que se va a encargar a los albañiles de la región también de ahí. Y la mujer, en este caso, la señora que es la que recibe el beneficio, haría el papel más importante que es supervisar que todo se haga como debe de ser. Las fundaciones también están proponiendo y dentro del convenio que firman, dan un año entero de vicios ocultos en la construcción para poder responder por cualquier detalle, falla, que la construcción presente, para que en todo ese año todavía el ciudadano cuente con ese respaldo. Pues yo les queda muy claro, les agradezco muchísimo y los felicito por este enorme, enorme esfuerzo que sé que han estado haciendo. Y lo importante aquí es que Morelos está de pie y que este proceso de, no quiero llamarle rescate, más bien de autoconstrucción y de construcción y de recuperación de lo que teníamos, pues está ya caminando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Gina, por permitirnos compartir este ejercicio. Este es su casa. Y gracias, como siempre, a usted que estuvo con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.